Si yo volaré a igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, barroma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un pintón, campanas de amor Vuela, barroma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, barroma, vuela Vuela, barroma blanca, vuela Quise olvidar Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mentido Me equivocado estoy Cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero temer tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo Un pobre mendigo Un pobre الد hören Ya te vas, te llevas tanto de mí Ya te vas, qué triste fin Juntaré pedazos del corazón Cuando ya no estés aquí Y a lo lejos la estación Se ve triste sin un tren que partió Ya te vas, me quedo siempre sin ti Tu destino nunca fui Lo sabrás, quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir Lo fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón Recibe saludos del corazón El corazón que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir Armin deagan recibe saludos del heart ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú me engañaste y no supe por qué ¿Por qué no te olvido si ya eres aquella? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar ¿Por qué no te olvido si ya eres aquella? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo ¿Por qué me dejaste mi fiel corazón? No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Pienso en ti, pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir En ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a ti He sufrido igual que tú, pues mi patria, mi familia y mis recuerdos se quedaron rumbo al sur En algún lugar lejos de mi país Aprendo a vivir y a respirar otro aire En algún lugar lejos de mi país Todo el frío se puede sentir En algún lugar lejos de mi país Hoy creí escuchar los restos de una madre En algún lugar lejos de mi país Cada noche es de soñar del sur Y por las noches Mira una estrella Que entre millones no pelea por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me dejes soñando Llévenme rumbo al sur Y por las noches Y por las noches Mira una estrella Que entre millones no pelea por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me dejes soñando Llévenme rumbo al sur Llévenme rumbo al sur Música Música Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Más y más 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 Como tú me diste amor y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero olvidar tu risa, tu voz Eso dice la gente, que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindo por tu querer A veces yo presiento A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Eres herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero No más pensaré en ti Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero No más pensaré en ti Las puertas sí son las mismas Pero las chapas ya no Así le dijo su esposa Cuando la puerta le abrió Una preciosa mañana Que de pronto se nubló Martín llegó hasta su casa Y con los muebles cargó Su esposa y sus hijos lloran Pero eso no le importó Pero eso no le importó Pero eso no le importó Dinero y muy buen trabajo Una querida encontró Le puso departamento Para el nidito de amor Para el nidito de amor Solo faltaban los muebles Pero pronto lo arregló Pero pronto lo arregló No sé si fue Dios o el diablo El que la historia cambió Un día volvió a su nidito Y muy vacío lo encontró Pensó volver con su esposa Y arreglarlo con un perdón ¿Qué pasó mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas Sin una y sin la otra Sin la querida y sin la esposa Las puertas sí son las mismas Pero las chiapas ya no Así le dijo su esposa Cuando la puerta le abrió No pudo entrar a la casa Del hogar que abandonó Puedes cruzar esta puerta Pero hay una condición Con el primero que pase Con ese me acuesto yo Y en la calle un limosmero Pide ayuda, por favor Las puertas sí son las mismas Pero las chiapas ya no Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará ¿O quién la cuidará? ¿O quién la cuidará? Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Te extraño tanto mi amor Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer Mi amor sin ti Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Que tu quisieras regresar Recuerda que tú me decías Te quiero Recuerdo que tú me decías, no te dejaré Y yo muy confiado te amaba, y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos, con mucha ternura Los dos entregamos, todo el corazón Los dos nos dijimos, palabras bonitas Los dos nos fundimos, en un solo amor Y yo muy confiado te amaba, y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos, con mucha ternura Los dos entregamos, todo el corazón Los dos nos dijimos, palabras bonitas Los dos nos fundimos, en un solo amor 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 No vengo a reclamarte nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro no me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias Música 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 Yo sé que quieres que vuelva Música 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 Ahora disfruta de ti Música 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 Y luego estarás, y luego te irás, a buscar otro nuevo nido. ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con ti. Que solo un rato estarás, y luego te irás, a buscar otro nuevo nido. ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con ti. Conmigo dormiste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel, todavía no sé qué pasó, solo sé, que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento, y el dolor que te causo, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar, sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Creo que voy a llorar, y es que pronto he de partir. Tú me enseñaste a querer, es triste, me tengo que ir. Se te voy a extrañar, estás muy dentro de mí. Presiento que un día volveré, y es que yo necesito de ti. No quiero verte sufrir, pues me duele más, es más difícil partir. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Deja besar tu mejilla, tal vez por última vez. Separarnos, me manda. ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Cuéntate. Quizás sea hoy la despedida, y siento que se me hace garras el alma. Sí, sí, alguna vez discutimos, pero siempre triunfó nuestro amor. Creo que voy a llorar, y es que te amo. No quiero verte sufrir, pues me duele más, es más difícil partir. Abrázame, abrázame, abrázame. Deja besar tu mejilla, tal vez por última vez. Separarnos de más. ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Conozco tantas canciones, pero todas se me olvidan. Cuando canto esta canción, cuando canto esta canción, para el amor de mi vida. He conocido mujeres, pero ninguna perfecta, dicen que son aburridas. Veinticuatro horas, veinticuatro horas al día, y eso no va con la mía, no. Cosas que no le parecen, no, no se queda callada. Me corrige y me aconseja, y lo hace porque me ama. ¡Ay, ay, ay! Y lo hace porque me ama. No necesita mil rosas, para sentirse halagada. Es segura de sinistro, y se sabe bien amada. Ay, 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 ay. Y se sabe bien amada. No necesita mil rosas para sentirse halagada Se dura de sinistro y se sabe bien amada Ay, 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 quizás a ti es bien amada Mujer perfecta no es, así la ama y me ama Que sorpresa Que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 acercando a ti poco a poco se me vienen los ojos de llanto que bonito es llorar cuando lloro así con tu amor junto a ti y adorándote tanto si no me amabas no tenía caso que te burlaras si no me amabas todo fue una falsa dijiste que yo era algo importante para ti me hiciste sentir que era imprescindible en tu existir ¿para qué? si todo resultó una falsa y nada resultó ser cierto lo que decías sentir por mí si todo resultó una falsa y nada resultó ser cierto lo que decías sentir por mí si no me amabas no tenía caso que te burlaras si no me amabas no tenía caso que me engañaras no tenías por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías que me querías para qué si no me amabas si no me amabas no tenía caso que me engañaras no tenías por qué ser tan cruel al fingir haciéndome creer que era indispensable que me querías para qué para qué para qué para qué una lágrima no basta para que yo te perdone que robaste que robaste mi alma tú te llevaste todo y ahora vienes a mí pero sin nada te lo pido por favor no me mires con amor si acabaste conmigo todo que más quieres que más quieres de mí si ya todo ya todo te eludí ten compasión ya no me busques tú no me amas tú no me amas y yo cuando te miro de todo me olvido y quiero abrazarte quisiera abrazarte y quedarme siempre juntito te fuiste sin decirme adiós te fuiste sin decirme adiós te fuiste ahora ahora que quieres volver ya te tengo yo olvidada pensaste que te iba a rogar pedirte que a mí regresaras pero decidido ya estar no te quiero ya a mi lado al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti robaste mi amor dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti ahora quiero que Diosito te perdone y que nunca nunca sufras como yo mi amor tengas que te perdone de ti no no Tengo el corazón por ti, ahora quiero que Diosito te perdone, y que nunca, nunca sufras como yo. Y que nunca, nunca sufras como yo. Después de tanto tiempo de vivir felices, llegó de aquel momento de decirnos adiós. La última noche que estuvimos juntos, recuerdo que fue tan triste que lloramos los dos. Ahora que estoy lejos, en ti vivo pensando. Soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar. Estando juntos borraremos el pasado, y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar. Ahora que estoy lejos, en ti vivo pensando. Soñando, soñando que muy pronto te vuelva yo a encontrar. Estando juntos borraremos el pasado, y nunca en esta vida te vuelvo yo a dejar. ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!